Bueno, estoy encantado de esta oportunidad de hablar de un tema que es realmente fascinante. Hace muchos años que la gente habla de que el software y la computación se tomó el mundo. Bueno, sobre eso apareció la inteligencia artificial, que es aún más fascinante. Y sobre la inteligencia artificial aparece ahora esta inteligencia artificial generativa, que es aún más fascinante. Entonces, es realmente uno, a pesar de que yo he estado honesto hace mucho tiempo, siempre hay espacio para asombrarse y para ver qué más va a aparecer. Entonces, yo les voy a hablar primero un poquitito sobre la inteligencia artificial generativa, por si acaso alguno de ustedes está curioso y no sabe mucho de qué se trata, pero muy poquito. Y después les voy a contar un poco cómo está estructurado y por qué está estructurado, cómo está estructurado este programa, El Diplomado, del cual nos sentimos muy orgullosos. Creo que armamos un programa que apunta a los objetivos que nos pusimos originalmente. Así que, bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, me pueden preguntar. Bueno, yo primero les voy a hacer una exposición corta y voy a dejar bastante tiempo para la pregunta. Les voy a compartir mi pantalla, entonces. Bueno, mi nombre es Jaime Labón y soy profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Escuela de Ingeniería hace muchos años. Y les voy entonces a hablar de este Diplomado de Inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué es esto de inteligencia artificial generativa? Primero que nada, es un tipo de inteligencia artificial que nos permite construir aplicaciones capaces de producir contenido. Tradicionalmente, la inteligencia artificial, las aplicaciones que uno construía usando inteligencia artificial, por ejemplo, nos permitían reconocer imágenes, aplicaciones, por ejemplo, capaces de reconocer si un tumor es canceroso o no canceroso, o ayudarnos a tomar decisiones. Pero no habíamos visto todavía una inteligencia artificial capaz de generar contenido, producir contenido. Por ejemplo, texto en lenguaje natural, código de programa, por ejemplo, escríbeme un programa en Python, tal y tal, o incluso imágenes, también se pueden generar video. Entonces, esto es lo que resulta muy asombroso para la mayoría de la gente. Estas aplicaciones están basadas en grandes modelos. Estos grandes modelos se conocen por su sigla, LLM, o Large Language Models, y son, al igual que todos los modelos de inteligencia artificial, son entrenados. Pero el volumen de datos que entra en el entrenamiento de estos modelos no tiene precedentes. O sea, pueden pensar ustedes, vender toda la Wikipedia, miles de journal científicos, toda la historia del New York Times. O sea, es una cantidad estratosférica de data que es usada para entrenar. Y es por eso que estos modelos adquieren esta capacidad de manejar, primero manejar el lenguaje de una forma que no lo habíamos visto antes. Entienden lo que uno les está preguntando, responden con un lenguaje, son capaces incluso de traducir de un lenguaje a otro. No requieren data etiquetada. Evidentemente, si hubiera necesidad de data etiquetada, sería imposible entrenar con esta cantidad de data. No disponemos de esa cantidad de data etiquetada. Y los más conocidos son, por cierto, GPT, que da origen a la aplicación que nos hizo sorprendernos a todos, el famoso chat GPT. También hay otros como Llamas de Meta o Cloud de la empresa Antropic. Estos tienen billones o hasta trillones de parámetros. Y estos modelos pueden ser utilizados directamente en una aplicación, como por ejemplo el chat GPT. Pero también, y lo subrayé porque esto es relevante para este programa, también a través de una API. Es decir, estos modelos exponen su funcionalidad para que uno pueda construir su propia aplicación. Si yo, por ejemplo, quisiera construir mi propio chat GPT más bacán, yo podría entonces conectarme al modelo GPT y construir una aplicación. Y eso es una de las cosas que vamos a aprender acá. El entrenamiento de estos modelos requiere una capacidad de cómputo absolutamente impresionante. Esta es una noticia reciente del 30 de marzo, que Microsoft y OpenAI. OpenAI es la empresa que produjo el modelo GPT y que fue, esta empresa fue comprada en un 50% por Microsoft. Y se están planeando construir un supercomputador que va a costar 100 billones de dólares, se llama Stargate AI, y es algo absolutamente masivo. Ese es el tipo de cómputo que se requiere para poder entrenar estos modelos. O sea, no cualquiera puede hacerlo. Afortunadamente, no necesitamos nosotros producir uno de estos modelos. Podemos usar uno que ya existe. El asombroso chat GPT. El chat GPT, ¿por qué le puse el asombroso? Bueno, ustedes saben que el chat GPT es la aplicación, pero lejos, 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 que más rápidamente llegó a tener un millón de usuarios. O sea, hasta ese instante se pensaba que, por ejemplo, Instagram había sido muy rápido, pero esto lo dejó comiendo polvo. Realmente, en unos días, chat GPT tenía un millón de usuarios. Y cuando ocurre esto, es porque esto es imposible lograrlo simplemente por una cosa como marketing, o que está de moda. Es simplemente porque la gente, al usarlo por primera vez, se da cuenta que aquí hay algo increíblemente poderoso. Acá les voy a poner un ejemplo, es un ejemplo que lo hice así, sin mucho pensar. Simplemente para transmitir la idea, si es que alguien no ha usado esta herramienta. Aquí tenemos, yo le puse, dame algunas ideas para un artículo sobre Chile. Y me vieron escribir un artículo para un blog sobre Chile. Y aquí está la respuesta que me da esta herramienta. El chat GPT dice, claro, hay muchas áreas interesantes sobre las cuales podrías escribir un artículo sobre Chile. Aquí te dejo algunas ideas. Uno, patrimonio cultural chileno. Explora la rica historia y patrimonio cultural de Chile. Puede centrarse en la arquitectura colonial, la influencia indígena, etc. Dos, turismo sostenible. Examina cómo Chile está abordando. Tres, innovación en ciencia y tecnología. Cuatro, cocina chilena. Y me da diez áreas que me sirven como ideas. Fíjense que aquí está generando ideas, dan algunas ideas. Entonces, esto es lo que asombró a mucha gente. Esto es como que parece que aquí hay algo más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Y luego, entonces, aprovechando algo que también es nuevo, que es la capacidad de mantener el contexto, en la siguiente iteración, yo le puse, toma el tema de la cocina. No tengo que volver a decirle que se trata de Chile, sino que le digo, toma el tema de la cocina y escriba un artículo corto. Y fíjense, además, le digo, en un tono amistoso e informal. Acá está. Título. Deliciosamente chileno. Un viaje culminante por la cocina de Chile. Si alguien me dice que ese no es un buen título, es un título yo lo encuentro excelente. Luego, fíjense el tono amistoso e informal. Amigos del buen comer y aventureros gastronómicos, prepárense para un viaje lleno de sabores, texturas y experiencias inolvidables. Hoy nos lanzamos a la fascinante travesía de descubrir los secretos culinarios de Chile, un país donde cada bocado es una hora más. Y luego vamos allá, asado. Más que una tradición, una religión. Pastel de choclo. Maíz y amor en cada capa. Entonces, este tipo, en todo esto, a mí me pasó. Esto es lo más cercano que uno dice, no, acá tiene que haber un enano atrás escribiendo. Es imposible que lo haga un sistema computacional esto. Pues la manera como maneja el lenguaje, cómo entiende, cómo sugiere, cómo encontró el tono. Entonces, uno dice, ah, esto realmente es algo distinto. Y si esto uno lo asombra, cuando uno va a la generación de imágenes, este es algo parecido, equivalente al chat de IP, pero con imágenes. Y esta es una herramienta que se llama Dalí. Y en este caso, uno le introduce un input con una descripción de lo que quiere. En este caso, por ejemplo, un living con dos sofás blancos y una pintura del coliseo montada sobre la chimenea. Y este es el tipo de cosas que genera. Un living con dos sofás blancos y una pintura del coliseo montada sobre la chimenea. Entonces, puede generar una, uno le dice, haceme otra, haceme otra, haceme otra, hasta quedar contento. O esta otra, que es aún mucho más sorprendente, de una foto, incluso, un sap de un cangrejo ermitaño en la arena mojada, con espuma de mar, y con el detalle de su caparazón y textura de la arena acentuado. Y esto es lo que produce. Entonces, realmente uno dice, oye, esto es realmente sorprendente. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer con una herramienta de este tipo? La verdad que el impacto de la inteligencia artificial generativa es realmente universal. Es casi como que donde uno piense puede encontrar formas de utilizar esto. Por ejemplo, personas involucradas en actividades creativas, escritura de texto, prosa, poesía, obras de teatro, creación de letras para canciones, brainstorming para nuevos productos. Los empresarios, para hacer investigación de mercado, generación y validación de ideas, planes de negocio, publicidad y marketing. Investigadores, revisión de literatura, generación y validación de hipótesis, evaluar metodología, diseñar cuestionarios, análisis de datos, escritura de papers, documentación. Educadores, para reforzar el aprendizaje, adaptación a estilos y ritmo de aprendizaje, entrega de retroalimentación, planeación de lecciones. Periodistas, investigación, generación de draft y proofreading, validación y detección de fake news, preparación de entrevistas. Programadores, asistencia en generación de código, debugging, revisión de código, testing, documentación. O sea, esto no estamos hablando de algo que va a impactar al área de las TI. No, esto va a tener un impacto en la sociedad completa. Y bueno, hay gente también que está muy preocupada por esto. Entonces, básicamente te invitamos a ser parte de los creadores de una nueva generación de aplicaciones inteligentes. Hasta ahora se han creado aplicaciones inteligentes, pero lo que se puede hacer con estos modelos, grandes modelos de lenguaje, va mucho más allá. Realmente, y lo estamos viendo todos los días. Recién, OpenAI puso una demo en que había un... la aplicación estaba operando como un traductor de tiempo real intermedio, en un teléfono, entonces habían dos personas y la primera le dice, mira, yo hablo inglés y aquí mi amiga habla italiano y yo quiero que todo lo que yo diga tú se lo traduzcas al italiano y al revés, lo que ella me diga me traduce al inglés. Y entonces la persona le hablaba en inglés algo y la herramienta le decía entonces a otra persona en italiano incluso diciendo, mira, Mark está diciendo esto en italiano y después le respondía y le decía, mira, Julieta está contestando texto otro. Es realmente un verdadero traductor haciendo el rol de un traductor perfecto. Entonces, ¿qué es un desafío planear un programa de inteligencia artificial generativa? ¿Qué es lo que vamos a enseñar acá? ¿Vamos a enseñar cómo se construye uno de estos grandes modelos? No. ¿Vamos a enseñar los algoritmos en detalle? No. ¿Vamos a dirigir esto a gente que ya sabe de inteligencia artificial? No necesariamente. ¿Vamos a dirigir esto a gente que sabe programar? No necesariamente. Entonces, tenemos muchos objetivos en mente y aquí tenemos la descripción que nosotros pusimos en el descriptor. Dice, el diplomado aborda de manera integral y de su fundamento el campo de inteligencia artificial generativa con el propósito de capacitar estudiantes que posean conocimientos mínimos de Python o inteligencia artificial en el desarrollo de aplicaciones que integren esta tecnología. O sea, aquí está lo que está subrayado en lo esencial. Primero, parte de muy abajo. O sea, no se requiere tener ni conocimientos avanzados de programación en Python ni tampoco conocimientos avanzados de inteligencia artificial. Y lo segundo es que esto es aplicado. O sea, el desarrollo de aplicaciones. Esto no es un diplomado para aprender en general sobre la inteligencia artificial generativa. Y aquí están los objetivos de aprendizaje. identificar los fundamentos, alcances y limitaciones de la inteligencia artificial generativa y desarrollar aplicaciones en el lenguaje Python que incorporen la inteligencia artificial generativa. Esos son los dos grandes objetivos. ¿Y cómo vamos a lograr estos objetivos? Primero, tenemos un programa en modalidad VINCSTA con cinco cursos. Pero hay dos cursos que nosotros llamamos cursos de nivelación. ¿Nivelación en qué? Nivelación primero en Python, nivelación en las cosas básicas de inteligencia artificial y data science. Y esto está en formato asincrónico. ¿Qué es lo que es formato asincrónico? Son clases que están grabadas en video por los profesores y que los alumnos pueden revisarlas al ritmo que quieran. Si alguien, por ejemplo, ya sabe, la mayor parte puede revisar estos cursos rápidamente y terminarlo. Y si a alguien le cuesta más, a lo mejor va a tener que ver dos o tres veces una clase para poder ponerse en el ritmo. Entonces, el alumno puede ajustar el ritmo de acuerdo a sus conocimientos previos. Tiene todas las ventajas del formato asincrónico en el sentido que ustedes pueden hacer la clase en la hora y el día que tengan disponible. y son dos cursos. Uno está orientado a capacitar con un mínimo de programación en Python, herramientas básicas de programación en Python. Si ustedes nunca han programado en Python, esto les va a dar una primera capa de Python. Y el segundo curso se llama Python para Machine Learning y lo que va a entregarles a ustedes es como una segunda capa de Python, pero además una primera basada por temáticas de aprendizaje de máquina. O sea, si alguien nunca ha visto nada de aprendizaje de máquina, acá también entonces hay una nivelación en cuanto a eso. Y luego de esa primera etapa vienen tres cursos en formato sincrónico. Esto significa que el profesor está en vivo, generalmente son clases después de las seis de la tarde, seis y media a nueve y media de la noche, y estos cursos están orientados a fundamentos y aplicaciones de la inteligencia de la actividad generativa. Y se puede interactuar directamente en vivo con los profesores. Y estos tres cursos son los siguientes. Primero, hay un curso que se llama Fundamentos de Machine Learning e Inteligencia Artificial Generativa. Y esto es ir más allá del Machine Learning clásico y realmente entender cómo funciona esta inteligencia artificial generativa. Yo, por ejemplo, les dije no se requiere data etiquetada, que es típico en la inteligencia artificial supervisada. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que se entrena? Cuando yo le meto, por ejemplo, un paper, ¿cómo ese paper se genera el modelo? Bueno, para eso existen algoritmos y existen arquitectura, y este curso entonces da todo el fundamento de eso. Luego, el segundo curso es aplicación. ¿Cómo nos conectamos? Supongamos que ya tenemos un LLM, por ejemplo, LGBT, y cómo entonces nosotros podemos utilizarla, usando a través de API, para poder sacar partido de ella y utilizarla en el desarrollo de aplicación. Y finalmente, un último curso que es un taller, taller de desarrollo, en que se va a construir una aplicación completa que incorpora inteligencia artificial generativa. Entonces, tenemos dos cursos que son asincrónicos, como de nivelación en Python y Machine Learning, y tres cursos orientados directamente a inteligencia artificial generativa, con los fundamentos y con aplicación. En resumen, esto es lo que tenemos, tenemos primero dos cursos asincrónicos, es decir, clases grabadas en video, esto también son clases grabadas en video, pero hay ayudantía, hay tareas, no es que esto sea solamente de video, esto hay muchos apoyos adicionalmente, pero es asincrónico, y luego entonces entramos definitivamente a lo que es la inteligencia artificial generativa, primero el curso de fundamentos, luego cómo nos conectamos, y luego el taller de desarrollo. No, no voy a hablar por, simplemente por razones de tiempo, no voy a hablar de estos dos cursos de detalle de esto, me pueden preguntar ustedes después sobre eso, si quieren, que lo que hay ahí, voy a dedicarme a los otros tres, primero el de fundamentos, el de fundamentos tiene por objetivo reconocer cómo funcionan los grandes modelos de lenguaje, distinguir las principales técnicas y algoritmos de aprendizaje de máquina, identificar fortalezas y debilidades de un modelo de lenguaje, y acá tenemos los contenidos, introducción a la inteligencia artificial generativa y a los grandes modelos, generación de texto clásica, la arquitectura de transformers, los transformers es la arquitectura fundamental, esto es un invento de Google y ha resultado ser la manera más efectiva de entrenar estos modelos, generación de texto usando transformers, el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial generativa, pre-entrenamiento y desafíos computacionales, el ajuste fino de parámetros, evaluación de un modelo, cómo se usa un LLM en aplicaciones, esto es, un poquitito ya se empieza a tocar con el curso que sigue, pero esto al final un poquito, y luego arquitectura de una aplicación basada en LLM, luego entonces viene el curso de construir realmente cómo yo utilizo esto para construir una aplicación, si yo me quiero hacer un chat GPT, ¿cómo lo hago? Entonces, comparar las características de una API asociada a un LLM, emplear modelos de lenguaje para el desarrollo de nuevas aplicaciones, implementar funcionalidades de inteligencia artificial generativa accediendo a estos modelos mediante una API. Contenidos, vamos a ver características generales de una API, introducción a GPT, vamos a revisar la API de GPT, vamos a ver ejemplos de uso de la API de GPT, vamos a introducir Dalí, revisión de la API de Dalí, interacción con la API de Dalí, y creación de un chatbot propio usando las APIs. También, aquí esto un poco depende del tiempo, podemos ver otros modelos y otras APIs. Nosotros lo aterrizamos con un par de APIs acá porque, de nuevo, no podemos revisar todas las APIs existentes, y porque creemos que usando, construyendo algo y aprendiendo a usar la API de alguno de estos modelos fácilmente después se puede pasar a otra. Y, finalmente, el taller de desarrollo es un taller eminentemente práctico en que se espera que los estudiantes desarrollen una aplicación completa, propia, que proporciona alguna de las funcionalidades asociadas a la inteligencia generativa. La metodología utilizada será de aplicación práctica guiada. Y para eso, primero vamos a introducir el framework Flash para desarrollo de aplicaciones web en Python. Python ya, a estas alturas ya van a saber bastante de Python porque tienen estos cursos de nivelación, y lo que falta un poco es cómo se construye, por ejemplo, una aplicación web en Python, y para eso vamos a usar este framework que es un framework muy lineano, Flash, que cuesta poco aprender. Especificación de requisitos, modelos y APIs para utilizar la componente, diseño de la arquitectura de la aplicación, desarrollo de la aplicación y pruebas y evaluación. Eso es el diplomado que nosotros estamos proponiendo, es un diplomado que parte desde muy abajo, que tiene un curso fuerte en fundamentos de la inteligencia artificial generativa, pero que tiene un buen balance entre eso y la aplicación para poder construir cosas que utilicen esta fantástica nueva tecnología. Bueno, y hasta ahí voy a llegar y voy a quedar entonces atento a preguntas. Gracias, profesor, por su presentación. Sí, eso quería también justamente invitar a todos quienes están conectados, esta es la instancia, por favor, no tengan miedo, hagan todas las preguntas que quieran. Ahí ya habilité, o sea, ya permití para que ustedes puedan habilitar el audio, si quieren a viva voz, levanten la manito, o también tenemos la opción de que puedan hacer sus preguntas o comentarios a través de el chat. Por favor, no queremos que se vayan a casa y que termine esta sesión sin que hayamos resuelto todas sus dudas, ese es el objetivo de esta actividad. Mientras nos llegan preguntas, mientras se animan, voy a preguntarle a Katy Sepulveda del equipo de admisión que nos indique cuál es el proceso de admisión, cuál es la documentación, facilidades de pago o descuentos. Por favor, Katy. Muchas gracias, Pauli. Hola a todos. Bueno, yo soy la encargada Katherine Sepulveda de ayudarlos en todo este proceso de postulación y de matrícula del diplomado. Este diplomado ya está confirmado, tiene fecha de inicio para el 28 de mayo hasta el 17 de diciembre de este año. Las clases se van a impartir los días martes y jueves desde 18.30 a 21.45 horas y tiene un valor de 2 millones y medio, pero por campaña estamos con unos descuentos del 20%. Ahora, por participar en la charla, ustedes también nos pueden comentar y podemos hacer un 5% adicional de descuento. Solo se tienen que contactar al correo que le vamos a dejar en el chat o Pauli les va a enviar el de programa. El de programa, puede ser el de programa o el mío, ahí lo vamos a ver, pero cualquier duda que tengan con respecto a la postulación, solo tienen que enviar sus documentos, su certificado de título, el currículum actualizado y su cédula de identidad. Con esto iniciamos el proceso de postulación y una vez que ya están aceptados al programa, le enviamos un correo con todos los pasos a seguir para poder realizar el pago, ya sea con tarjeta de crédito, que tenemos un convenio en hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos, con hasta 12 cheques, puede también ser un pago mixto que pueden tener algún beneficio a través de su empresa y la otra diferencia la pagan ustedes o el 100% a través de su empresa. Cualquier duda o consulta que tengan con respecto al proceso me pueden escribir a mí o al correo de programa y estaremos atentos para contestar. Estupendo, gracias. Ahí dejé el link del diplomado que explicó el profesor, los datos del equipo de admisión por WhatsApp, teléfono, correo, todas las instancias y también el correo de Katy por si quieren contactarla directamente a ella. Katy, una pregunta por tiempo de estudio nos pregunta Pedro y costos para países del exterior. Bueno, corre de la misma forma, ya sea para los alumnos de acá desde Chile y desde el extranjero. Ahora tenemos muchos alumnos que pueden ingresar desde el extranjero ya que el programa se inicia con e-learning, estos dos cursos como hablaba el profesor en primera instancia y después continúa con estos tres cursos que son en formato streaming que es online en vivo donde ustedes no pierden el feedback ni con los profesores ni con compañeros. entonces siguen con el mismo capital social de los compañeros y que eso es bastante bueno. Corre de la misma forma tanto para alumnos desde Chile y desde el extranjero. Contamos con los mismos descuentos. Hay una pregunta de si se graban los síncronos y se graban los síncronos también. Así que si de repente no pueden estar en una clase la pueden revisar después y por cierto está todo el material y los síncronos tienen la ventaja de que hay un contacto permanente con el profesor o sea también pueden contactar al profesor y pedirle a lo mejor algún material adicional si quieren está toda la plataforma. Típicamente un curso síncrono tiene ocho sesiones de tres horas entonces dado que se van a hacer clases dos veces a la semana en un mes termina un curso más o menos para que tengan una idea de los cursos síncronos porque se hacen dos por semana más o menos y entonces es un mes de clase y son entonces uno a continuación del otro los cursos en este caso los cursos síncronos tienen que ir en secuencia porque primero tiene que ir el de fundamento luego el de construcción de API y luego el taller no los podemos cambiar de orden así que ni tampoco podemos hacerlo en paralelo realmente esto está le hemos dado muchas vueltas para llegar a esta solución que responda a todos los objetivos que nos pusimos en un comienzo y como les decía el tema de esto de qué es mejor sincrónico o asincrónico y cada uno de esos formatos tiene sus ventajas y sus desventajas a nosotros nos pareció que en el caso del inicio de decir Python y cómo partir con Machine Learning era mejor dejarlo no síncrono sino que asíncrono y luego entonces dejarlo en vivo de modo que se puedan aclarar las dudas mejor consultar con el profesor además hay un taller acá entonces es mucho más adecuado ese formato eso gracias podemos reiterar igual porque nos hace una consulta cuál es la duración total son aproximadamente siete meses ya que inicia el 28 de mayo y termina el 17 de diciembre perfecto gracias y nos preguntan si los asincrónicos hay consultorías los asincrónicos sí hay hay no sé si consultorías o ayudantías como lo llamamos pero sí hay son generalmente hay una antes de cada trabajo práctico porque hay hay trabajo práctico entonces se hace una antes de cada trabajo como que lo pueden hacer con con forma efectiva pero sí sí hay estupendo chicos de verdad los invito a animarse resuelvan todas las dudas esta es la instancia tienen ahí el profesor dispuesto a Katy a resolver todas las dudas me parece que alguien está habilitando su audio no sé si quieren hacer alguna pregunta o fue eso lo que se les pasó a llevar no más parece que no sí es una es una gran es una gran oportunidad yo realmente los invito a ser como los pioneros porque todavía hay poca gente que sabe hay gente que ha explorado el chat DVD y dice mira yo sé usar chat DVD pero otra cosa muy distinta es ser capaces de usar este tremendo potencial que hay y que aumenta todos los días estos modelos recién salió el GPT4 o el GPT5 está saliendo entonces cada vez hay más y más elementos y hay varios modelos y están ahí para sacar partido de ellos entonces usar la inventiva que tiene cada uno para construir inventar soluciones o inventar aplicaciones sacando partido de ellas y hay poca gente que es capaz incluso por ejemplo si nosotros miramos ingenieros de software que han salido en los últimos años nadie tiene los conocimientos para hacer esto porque esto es demasiado nuevo entonces es una buena oportunidad realmente de subirse a micro y empezar a hacer cosas entretenidas bien ¿puedo hacer una pregunta? por supuesto porque con el tema del happy esa va a ser nuestra forma sería la forma de interactuar con la inteligencia artificial generativa y y ahí utilizaríamos la información genérica que tienen esto no algo personal por ejemplo ¿ya? esa sería una nosotros no si si no nosotros no vamos a construir modelos propios nosotros vamos a usar modelos que ya existen es un buen punto porque eso tal vez podría ser un curso adicional aprender después cómo cómo uno puede por ejemplo tomar uno de estos modelos y agregarle o customizarlo eso no lo vamos a ver nosotros acá es que queríamos terminar en un tiempo más o menos acotado se entiende perfectamente y lo otro es las APIs son gratis o nos van a dar licencia como eso no no les vamos a licencia pero lo que lo que ustedes van a usar en realidad es bien poco o sea van a van a necesitar ustedes tener una suscripción de la API ustedes saben que esto se cobra de acuerdo al uso y si ustedes lo usan en términos de cómo está pensado en este curso es muy poco lo que van a gastar acá nosotros queremos que realmente motivarlo que ustedes abran una cuenta y la tengan para que hagan más cosas más allá de este curso entonces si ustedes realmente tienen intención de construir esto yo creo que hay que tener una cuenta y como te digo si uno va a usar esto en una forma como industrial ahí sí puede la cuenta subir un poco pero usarlo así yo por ejemplo que lo uso solamente para no no me dedico a esto lo uso solamente para enseñar la verdad es que la cuenta es muy muy pequeña y solamente esto se va a usar solamente en los últimos dos cursos es decir en el curso de la interacción con la API y en el proyecto final va a ser muy acotado pero sí van a necesitar tener una una suscripción perfecto gracias también respondemos la duda de Miklos Katy Pedro nos pregunta el pago del total se hace mensual bueno el diplomado tiene que estar cancelado en su totalidad al inicio para poder quedar matriculado esto si lo hacen con tarjeta de crédito pueden pagar como les mencionaba en hasta 12 cuotas sin interés pero es algo que ustedes ven con su banco nosotros tenemos que tener el diplomado documentado ya sea con hasta 12 cheques con una orden de compra o con tarjeta de crédito en hasta 12 cuotas sin interés ahora si eres del extranjero solo para las personas que viven en el extranjero tenemos la posibilidad que puedan ingresar al diplomado con hasta 6 cuotas sin interés pero tienen que ponerse en contacto con alguno de los ejecutivos para poder entregarles bien la información pero solo desde el extranjero porque el pago es en dólares ya no sé si quedo conforme con la respuesta no sé y vamos a invitar a que nos diga si a Pedro si está ok o no o si tiene más dudas voy a hacer otra pregunta que nos llegó sobre el taller final profesor ¿qué alcance tiene? me explico ¿puede hacerse una aplicación seria importante o no es la idea? por ejemplo una aplicación que permita aplicar ah inteligencia artificial generativa se me había olvidado la sigla de una planilla excel si mira me escuchan estoy medio congelado parece si ahí se nos se nos había congelado de nuevo parece que se nos congeló ¿no? soy yo o es mi conexión no me parece que el profesor está congelado Katy ¿tú lo ves bien al profe o soy yo? no está congelado quiero avisar a Pedro que cualquier cosa me escriba el correo perdón Pauli claro pero me di cuenta que es del extranjero entonces para entregarle más información que me escriba porque como es el pago en dólares tenemos otras instancias que lo podemos ayudar y ahí están ¿cuál es el correo? el correo voy a dejarlos nuevamente el correo de Katy es acá está Katy y también vamos a dejar los datos del equipo de admisión como pueden ver ahí detrás de Katy ahí hay un equipo de profesionales dispuestos a responder todas las consultas ahí están en el computador ahí tecleando porque están ahí dispuestos a asesorarlos en lo que necesiten me parece que el profesor se desconectó ¿no? sí se tuvo que haber caído la conexión porque yo no lo veo no no lo vemos esperemos un un minutito porque generalmente bueno estas cosas pasan es frecuente desde la pandemia nos dimos cuenta de que conexiones se caen así que esperemos un segundito para que el profesor pueda conectarse nuevamente y ahí le estamos dando permiso con anfitrión para que pueda habilitar su cámara y audio profesor ¿ya ahí está de regreso? ya disculpen se cayó toda la cosa así que para que es Murphy se hizo presente generalmente funciona bien pero no sé qué pasó estaba respondiendo a la pregunta sobre la la idea es construir realmente una aplicación que se vea como real ahora qué tan real lo que se puede hacer en un plazo de ocho sesiones en un mes entonces no va a ser una aplicación para ponerla en producción pero va a ser una aplicación de verdad es decir esa es la idea del taller en el curso anterior va a ser un poco experimental con las APIs pero este tiene un objetivo construir la aplicación y por eso que les vamos a enseñar primero cómo construir una aplicación web con Flask y luego entonces cómo ahora acceder al modelo para incorporar funcionalidades inteligentes eso es lo que queremos construir entonces la respuesta es como depende de lo que uno considere serio va a ser una aplicación completa funcional y va a depender un poco de cada uno o sea yo creo que va a haber un poco de libertad en cuanto a lo que cada uno quiere hacer no necesariamente todo para hacer el mismo proyecto pero la idea es que sea una aplicación de verdad una aplicación que no no sea solamente un experimento sino que realmente algo que funcione eso perfecto y limitado al tiempo que tenemos ahí o sea ustedes saben que cuando uno está desarrollando el tiempo se hace nada entonces tampoco se puede ser demasiado ambicioso perfecto ahí Carlos Baltierra nos había preguntado por si al contado hay algún descuento Katy podemos realizar como le mencionaba por la charla el 5% de descuento adicional que quedaría un total como de un 25% de descuento perfecto y Pedro Martínez quiere saber qué universidad siempre es una universidad seria sí Pedro para tu tranquilidad la Universidad Católica de Chile tengo entendido que somos la número uno de Latinoamérica y si no la número uno la número dos siempre peleamos los primeros dos lugares hay mis colegas de la Universidad de Chile me disputarán quiere decir la uno o la dos de Chile pero claramente es una de las dos mejores universidades de Chile la uno de Chile está entre las mejores de Latinoamérica es una muy buena universidad sí ahí en nuestro sitio también están todas como los elementos diferenciadores nuestras ventajas efectivamente siempre salimos dentro de los primeros puestos de ranking la escuela tiene más de 130 años o 130 años tenemos bastante trayectoria profesionales destacados en la academia y también expertos de la industria entonces es aquí es el lugar para que puedas aprender nos preguntan si nos enviarán la grabación o debemos bajarla de algún sitio no te preocupes estamos grabando esta sesión así que vamos a enviar el link al correo al cual te inscribiste a esta actividad te registraste en el formulario y ese correo que tú registraste es al cual vamos a enviar en los próximos días la grabación junto con los datos de Cati con los datos de admisión y el link del diplomado para nuevamente como hacer un resumen reiterar toda esta reunión de hoy excelente no sabía que era la universidad católica perfecto Pedro nos encanta que te quedes muy claro Carlos nos pregunta se tiene pensado hacer un diplomado más orientado a la creación de modelos generativos propios como continuación por ejemplo se está evaluando está hablando de hacer un diplomado más orientado a un más técnico pero por ahora el proyecto perfecto cualquier cosa siempre estamos informando de todas las novedades pero por el momento este es el que tenemos y los invitamos a que puedan sumarse y ser parte de la comunidad de la universidad católica no sé chicos si alguien más tiene alguna otra pregunta nuevamente insisto háganla es el momento estamos aquí cara a cara o voz a voz para que puedan resolverla y esa es la instancia ese es el objetivo de hacer estas actividades en las clases están habilitadas las cámaras y los audios no es como ahora sino que por un tema de seguridad lo tenemos así pero es como una clase en vivo interacción con el profesor pregunta en fin en las sincrónicas ya parece que no nos han llegado más preguntas profesor no sé si quiere mencionar algo antes de finalizar no nada más nada más solamente volver a invitar a reiterarlos que es una gran oportunidad es un bonito programa bien balanceado y que les va a permitir entrar ahí nos llegó otra pregunta muchísimas diferencias fundamentalmente el diplomado de realizar alguna certificación AWS ahí no me sé las siglas ya mira es que habría que ver cuál certificación porque AWS tiene miles de programas obviamente el énfasis ahí está en el cloud el poder usar servicios que están disponibles en el cloud no sé habría que ver cada uno de ellos la verdad que no sé y Pedro que es de Perú nos dice que va a averiguar si acá en Perú la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria de Perú reconoce este excelente diplomado ahí no sé si Katy tiene algún comentario no ahí no lo sé yo sé que todos los diplomados nuestros cuando ya están egresados y aprobados los alumnos se entregan apostillados cuando son para los alumnos del extranjero así que en ese sentido no tiene ningún problema porque va a estar reconocido nuestra universidad y además quería comentarles antes de irnos que el diplomado ya está confirmado para este día 28 de mayo su inicio no tiene costo de postulación ni de matrícula así que los invito a todos a ingresar hasta la vanguardia de la información con sobre todo con todo lo que se está entregando en el diplomado y nada lo esperamos nada más que se está entregando se está entregando